Y hablando de hacer cosas increíbles con una bicicleta, el estilo libre BMX es otra forma de darle caña a tu equipo, y a tu cuerpo. Para Matt Hoffman, la necesidad de un equipo mejor le empujó a fundar su propia compañía. Este deporte estaba dando mucha presión a la bicicleta y nadie sabía muy bien hasta donde podría aguantar. Yo fui más o menos el conejillo de indias, que estaba para hacer piruetas y ver si eran posibles, y empecé a darme cuenta de que el equipo fallaba antes de que yo lo hiciera. De manera que pensé en hacer algo para eliminar, digamos intermediarios, e ir directamente de la afición a la aficionada. Por eso, pruebo en persona todas y cada una de mis bicicletas, para asegurarme de que funcionan y de que les puedo confiar mi vida. Para aquellos que quieren lanzarse cuesta abajo en una loca carrera sin una bicicleta, existe el monopatín de montaña. El deporte del monopatín de montaña surgió en 1993, cuando dos amigos decidieron practicar un deporte de adrenalina parecido al snowboard, pero fuera de temporada. El deporte del monopatín lleva ya mucho tiempo y la modalidad todoterreno no es algo nuevo. Pero nosotros fuimos probablemente los primeros en querer realmente construir una máquina de alto rendimiento que pudiera virar rápidamente en terrenos abruptos. Al principio fuimos por ahí a ver si podíamos conseguir un monopatín de montaña, porque pensábamos que a alguien debería de habersele ocurrido antes. Fuimos a muchas tiendas de deportes y nadie los hacía. Así que decidimos hacernos nuestro propio producto. Antes el patín se fabricaba en fibra de vidrio con núcleo de madera, ahora se está usando un montón en aluminio. El diseño se está haciendo más ligero. Los patines presentan gran variedad de sistemas de anclaje. No queremos que pierda la esencia del monopatín, queremos que todavía puedas quitártelo y ponértelo fácilmente, aunque el mecanismo sea un poco más complicado. Realmente como tienes un gran punto de contacto con la gravedad, con este sistema cuando estás dando saltos, giros y vueltas, no corres el riesgo de perder el monopatín. Creo que es un deporte alucinante, sobre todo porque en muchos de los sitios por donde te metes eres el primero en estar allí. Nadie se ha metido nunca con un monopatín. Por ejemplo, ¿quién ha bajado alguna vez por Pines Peak en un monopatín? De manera que, gracias a la tecnología y a los locos que van en busca de emociones, armados de imaginación, creatividad y agallas, y un buen suministro de vendas, seguiremos rompiendo límites. Y sus hazañas seguirán fascinando a los admiradores y aterrorizando a los madres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!